La Diputación de Castellón, a través de su patronato de turismo, hizo una apuesta por intentar captar en nuestra provincia grabaciones de películas o de series que posicionaran la imagen de Castellón a nivel internacional. Fruto de esa apuesta, logramos que la serie más vista de la historia en el mundo, Juego de Tronos, se fijara en nuestra provincia, se fijara en Peñíscola para venir a grabar a lo largo del mes de octubre. Esa realidad, este posicionamiento en la serie Juego de Tronos va a servir para que Castellón sea conocido en todos los mercados internacionales en un momento estratégico, además, que es el momento en el que Castellón se abre el mundo a través de sus aeropuertos y de sus líneas y que eso le va a permitir que muchísima gente conozca Castellón y sin duda constituyera el mejor reclamo publicitario para el futuro de nuestra provincia.